Hola fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. ¿Cómo están? Yo hoy amanecé un poquito chuequita, así que para acá sí puedo voltar, pero para allá no tanto, ahí ya me trabo. El día de hoy, bueno, si ustedes me siguen en Instagram ya sabrán qué opciones yo les di a elegir. Aquí les voy a estar insertando la historia porque tenía dos videos que quería grabar hoy, pero no sabía ustedes cuál querían ver primero. Es decir que las dos opciones que les di las voy a hacer, pero pues ustedes eligieron cuál querían ver primero y pues obviamente ganó este video. Así que no se preocupen a todas las personas que son fans del K-Pop, sí voy a sacar el caso misterioso que les dije por Instagram. Si no saben de qué les estoy hablando y quieren participar como, pues siguen estas encuestas para que ustedes voten y demás, les voy a dejar mi Instagram de este lado para que vayan por allá a seguirme. Ahí también les doy el emoji secreto para los saludos, para quienes les interesan los saludos en historias, o sea, se los doy en historias para que los salude por aquí. Entonces por aquí se los dejo. De este lado voy a estar poniéndoles mi TikTok para que también me sigan por allá. También está padre. Como que por allá, de hecho les estoy contando como una historia de lo que me pasó como un trauma en la niñez, si se podría decir de forma chistosa, obvio. Así que aquí se los dejo y aquí en la parte de abajo les va a estar apareciendo mi Facebook, ¿ok? Y ahí todos los días tienen memes de terror y demás cositas. Así que bueno, les voy a estar enseñando cómo es el saber si tú tienes un embrujo, un trabajo de brujería encima de una forma súper, súper fácil. Que ya me la habían contado, ya la había visto, pero ahorita como que empezó a ponerse de moda. Vi que muchísima gente lo está haciendo como en TikTok y les ha funcionado. Y yo dije, no, no quiero hacer un TikTok, yo les quiero explicar a ustedes por qué muchas personas se han acercado a mí a preguntarme, oye, ¿con qué persona vas para que te limpie? Oye, es que creo que me pasó esto. Oye, a mí me hicieron un embrujo así y así. Obviamente hay como que niveles, ¿no? Y bueno, aquí tú puedes saber y de ahí como que dirigirte a una persona que te pueda ayudar. Yo de una vez les digo, yo no les puedo ayudar porque yo no soy vidente ni sé de estas cosas. Sí tengo experiencia por lo que he vivido, más no soy como alguien que les pueda decir, miras esto y esto y te vas a curar, ¿ok? Aquí simplemente les voy a enseñar una manera en la que dicen que puedes saber si tienes un embrujo encima, un hechizo, un trabajo o no. Así que bueno, pues suscríbanse antes de que se vayan, subo este tipo de videos pues todo. Y pues ya, vamos a comenzar con el video. Bueno, como les dije al principio, este tipo de videos no los hago muy seguido. Ahora sí que hago videos más teóricos que prácticos, pero de repente sí me gusta traer este tipo de videos. Bueno, entonces esto es súper, súper sencillo. ¿Cómo saber si tú tienes un embrujo y saberlo desde tu casa? Vamos a necesitar una, dos, tres cositas nada más que todos tenemos en nuestra casa. Porque luego yo sé que de repente de que, no, tienes que traer la varita del junco, del quién sabe qué, que sale solamente el lunes 13 del día no sé qué de septiembre. Y luego tienes que cortar en luna llena y solo si vas a saber. Pues no, esto está súper fácil. Vamos a necesitar cosas sencillas. Uno, agua, ¿ok? Agua normal, así de, pues de la llave, sacas agüita y te la traes. Número dos, una velita. La que tú tengas, yo tengo esta que mi mamá ahí tenía. Entonces pues esta vamos a usar. Y número tres, cerillitos. Eso es todo. Bueno, hay un recipiente aparte para poner el agüita. Y ya, eso es todo lo que vas a necesitar esta vez. Antes de empezar con esto, les voy a decir otros síntomas que tú puedes tener si te están empezando a hacer un trabajo. Como les dije al principio, hay niveles y hay intensidades también. Si alguien te quiere hacer un mal de ojo o algo así, que es lo más sencillo, un amar o lo que tú quieras. Es como que lo más, no sencillo, sino así como que lo más común, hasta cosas pues mucho más fuertes, ¿verdad? Yo estoy segura, porque también voy a probar si esto es cierto y si ahorita tengo uno, ¿no? Pero yo estoy segura que sí tuve uno fuertecito hace un tiempo. No sé si alguna vez les conté, pero a mí me hicieron un trabajo para que me ocurriera algo que se pareciera como un accidente. Y más que nada en mi coche. Por ejemplo, en menos de dos semanas, las cuatro llantas de mi coche se ponchaban. Y no nomás se ponchaban, se rompían, o sea, quedaban inservibles y yo solamente ando en la ciudad. Yo no salgo a carretera ni nada. Y mi camino es el mismo, o sea, era imposible que se rompieran las cuatro llantas, todas las diferentes. O sea, las cuatro llantas muertas así, rotísimas. Como les digo, eso era imposible. Hasta que me di cuenta que sí tenía un trabajo y pues yo me limpié y todo ahorita está perfecto. No me pasó nada, pero algo bien chistoso fue que yo empecé a notar que cosas raras estaban pasando, que se secó el pasto de mi casa, que yo cuidaba, que esto, lo otro, aquello. Y entonces, a las fuerzas sobrenaturales que me acompañan, yo dije, o sea, yo tenía una ligera sospecha de quién era. Y yo dije, voy a pasar cerca de su casa. Si sí es esta persona, por favor, dame una señal o lo que sea. Y se los juro que parece chiste, pero no. Justo cuando iba pasando por donde vivía esta persona, se ponchó una llanta y fue así. O sea, hasta brincó al coche así de que la llanta como explotó. Entonces dije, claro que sí es. Y pues ya, me fui a limpiar y pues todo bien, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar primero a decirles cómo es que ustedes pueden saber si tienen algo además de hacer esto. Ok, algo súper sencillo. Si tú no eres una persona a la que le ocurren cosas raras alrededor, por ejemplo, nosotros, aquí en mi casa, estamos súper acostumbrados a que nos ocurran cosas, entonces eso no es señal de que nos hayan hecho una brujería. Pero si en tu casa las cosas son muy tranquilas y nunca pasa nada, a lo mejor está en señal de que si alguien ya te anda acompañando. Entre otras cosas, puedes sentir presencia, ¿no? Eso es como que lo más sencillo, que sientes de que alguien te ve desde una esquina, cuando antes no ocurría, es una de las señales más lógicas de que sí. Otra sería escuchar voces o escuchar que dicen tu nombre, o cuando estás dormido, esas veces como que te hablan aquí, también puede ser. Otra es de que ves sombras extrañas, les digo, cuando esto no ocurría antes. Otra es accidentes frecuentes, que era lo que les comentaba hace unos instantes. Esto es de que, se los juro en mi casa, no importaba lo que yo hiciera siempre, o algo se me rompía, algo se me caía. O sea, hasta parecía que traía yo mantequilla en las manos de que agarraba esto y ¡pum! Se rompía, todo se tiraba, todo se descomponía. Era otra cosa muy, muy rara también. El celular no funcionaba, la cámara no grababa, el microondas dejaba de calentar. Cosas así, o sea, todo. De que se me acababa el gas, de que esto, de que lo otro. O sea, era demasiado, demasiado para que fuera una casualidad. Y la última, pues, actividad como sobrenatural a tu alrededor o paranormal, cuando esto pues no te ocurría. Una persona que sí sabe más de esto me dijo que cuando esto ocurre, de que la actividad es porque la persona que te hizo el trabajo, te mandó a alguien, o sea, a alguna entidad para que estuviera ahí contigo. Así que, pues, básicamente, esas son algunas de las cosas. Pero sí, la más común es de que te ocurran cosas diferentes. Y es que tú mismo te sientes diferente, ¿no? De que sabes que las cosas no están bien. Y, pues, bueno, entonces, les digo, esto no es siempre, pero es lo más común. Entonces, bueno, como ustedes saben, yo grabo sola. Entonces voy a tener que hacer otro tipo de toma para que ustedes vean si sí, este... Para que vean acá más bien en primera toma. Pero, bueno, lo primero que vamos a hacer es prender nuestra velita con los cerillos. Lo voy a hacer acá afuera de cámara porque no sé si prender una vela sea actividad riesgosa para YouTube. Pero, bueno, ahí está. Ok, listo. La velita acaba de prender. Muy leve. Ya se apagó. No sé si será buena señal o mala señal, así que vamos a prenderla otra vez. Ok, vamos a poner el agua en el recipiente. Tiene que ser un recipiente de vidrio limpio, ¿ok? Para que esto funcione. Entonces ya la tenemos acá. Lo siguiente que vamos a hacer es tomar dos cerillos. No los vamos a prender. Los vamos a tomar así, dos cerillos. Y lo vamos como que a poner así en nuestras manos, ¿ok? Como hacer así como rollito. A frotarlos más bien en nuestras manos. Para que esto, este, como que se transmita nuestra energía, vamos. Entonces vamos a hacer esto así. Y ahora sí vamos a cambiar de imagen para que ustedes vean más acá cómo es esto. Así que vamos acá. Oigan, primero les quiero mostrar la vela. Vean la mini flama que tiene prendida. O sea, sí tiene mechita y todo, pero eso es todo lo que prende. No sé si eso sea una... Ah, ya se acaba de apagar. A ver, déjame prenderla otra vez. Bueno, entonces acá tenemos nuestro recipiente. Y aquí están nuestros dos cerillos que ya froté. Entonces, bueno. Vamos a lanzar uno al agua primero. Ok, ahí está el primero. Y el segundo. Ok, quedaron separados. Muy bien. Se están moviendo muy levecito, pero creo que quedan separados. Ok, acabo de frotar otros dos nuevos, así que vamos a lanzar el primero. Y a esperar a que se estabilice, o sea, que ya no se mueva. Pues que creo que ya. Y bueno, ahora sí vamos a aventar el otro. Ahí. Muy bien. Como ven, en los dos, que ya gastan los primeros dos, ¿eh? Y los prendidos. Quedaron separados. Entonces, ahorita les digo qué significa todo esto. Ok, entonces aquí tengo el recipiente con los dos cerillos que están separados. Ahora les voy a explicar. Los míos quedaron súper separados en las dos ocasiones. Si quedan separados es que no tienes nada, ¿ok? Todo está bien contigo y demás. Si por alguna razón los dos cerillos se juntan, ya sea así, o sea, así, o así, o lo que ustedes quieran, pero que estén pegados, es que intentaron hacerte brujería, ¿ok? Más no tienes, pero sí lo están intentando o lo intentaron. Ahora, si de esto, de estar separado o pegado, se cruza así, o sea, así se movieran y quedaran cruzados, es que ahí sí tienes un trabajo de brujería. Así están, así. Entonces, pues bueno, creo que yo ahorita, y sí, yo no siento nada, creo que yo ahorita estoy bien. Entonces, pues me alegra saber que estoy bien. Lo que me llama la atención es que de plano la vela no quiso prender, o sea, la llama no encendía. No sé qué tan, si una señal sea eso o no. Pero bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Díganme en los comentarios si ustedes lo intentaron o si lo van a intentar o algo así. Y si quieren que pruebe otro tipo así como para saber, pues díganme en los comentarios. Y pues para yo buscar otra, o sea, o de otro estilo, ¿no? Como de brujería, de que el mal de ojo, de que esto, que el otro, que el amar, que es lo más común también. Hay bastantes cosas de esas. Así que bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Díganme en los comentarios. Y les digo, síganme por Instagram para que estén al pendiente del siguiente caso, que es un caso misterioso del K-Pop. ¿Ok? Los quiero mucho. Sus saludos van hasta el final. Junto con otras dos recomendaciones de videos que les pueden gustar. Los quiero muchísimo. Nos estamos viendo al siguiente video. Yo ya me voy a comer y a editar este video. Besitos. Bye. Hello a todos. Los saludos del día de hoy son para Maka Avila. También para Polo Jaramillo, que dice, amos a tu mujer. Yo también te amo, Polo. Para Elisa Ramírez. También para Janet Ramírez. Y por último, pero no menos importante, para Romis Quiñones. Y aquí están los seis comentarios con el emoji secreto que les doy por Instagram. Los quiero mucho. Y nos vemos al siguiente video. Y nos vemos al siguiente video.